Bienvenido a la provincia de Canas y Anahoga, la tierra del hilo, los panamaristas. Bienvenido a la provincia de Canas y Anahoga, la provincia de Canas y Anahoga, la tierra del hilo, los panamaristas. Bienvenido a la gran historia, forjaremos un nuevo ideal, oro y flama, terraza y inmortal, como buenos guerreros caneños, con coraje y amor que vendamos a la cuna de la emancipación, paradigma del Fusco y el Verón. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.